Brad Pitt, en pleno proceso de divorcio con Angelina Jolie, fue absuelto de acusaciones de comportamiento violento en contra de uno de sus hijos informaron medios estadounidenses. Angelina Jolie lo había acusado de haber golpeado a su hijo Maddox, de 15 años, sin ninguna justificación en un avión cuando la pareja y sus hijos regresaban de un viaje de vacaciones a Francia el 14 de septiembre, según el sitio especializado en celebridades TMZ. El departamento de servicios a la niñez y la familia de Los Ángeles interrogó a la pareja de actores, a sus hijos y a testigos que se encontraban en el avión, indicó TMZ. Esa oficina finalmente concluyó el miércoles que Brad Pitt, de 52 años, no había maltratado a su hijo, informaron los canales USA, Toda y CNN, citando una fuente que vio el reporte de los servicios sociales. Jolie, de 41 años, sorprendió al mundo cuando presentó una demanda de divorcio el 19 de septiembre, alegando diferencias irreconciliables, y quiere la custodia permanente y exclusiva de sus seis hijos. Pero Pitt quiere compartir la custodia legal y física de sus hijos, y quiere lograrlo evitando a toda costa llegar a la corte, según TMZ. Según el acuerdo temporal, Jolie tiene la custodia física de los hijos. Tres de ellos, incluido Maddox, son adoptados. Viven en una casa rentada en Los Ángeles. Los Brangelina, como el mundo se refiere a esta popular pareja, se casaron en Francia hace dos años, aunque están juntos como pareja desde 2004. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, suscribirte, y compartir con tus amigos. Hasta pronto.